Del cielo me vino el sino de que yo sufra La estrella que me alumbraba ya se apagó Yo tomo mezcal y lloro y en mi locura Maldigo esta suerte ingrata que me tocó Amores que van y vienen como la luna Porque nunca se apiadaron de mi sufrir Me queda el remedio eterno de ir a la tumba La muerte me está llevando voy a morir Porque hay mujeres ingratas en este mundo Que me amargaron la vida sin compasión Perdidas en los placeres vayan sin rumbo Y en mi alma que ya no hay nada Todo acabó Me voy a morir cantando el abandonado La condena está dictada pa' mi querer Tomando en mis compas llenas tragos amargo Más tomo y más se acrecenta mi padecer Porque hay mujeres ingratas en este mundo Que me amargaron la vida sin compasión Perdidas en los placeres vayan sin rumbo Y en mi alma que ya no hay nada Todo acabó Perdidas en los placeres vayan sin rumbo